Me despierta la luz de la ciudad El rumor de los autos al pasar Las distancias se empiezan a sentir Las palabras se empiezan a escribir Caminar por el filo no está mal Tomar nuevos caminos para andar Tal vez lo que vamos a encontrar No es lo que salimos a buscar Me hipnotiza la luz de tu ciudad Tantas calles que gritan sin parar Son millones de historias por contar Ilusiones que viajan sin chocar Y me voy entregando sin pensar A esta nueva manera de mirar Para no sentirme más solo Hoy voy a buscarte Voy a encontrarte Voy a sentirme vivo al final Voy a sacarte de esta locura Eso de tu cintura Y de nuevo me acuesto con el sol Que ya va comenzando a molestar Sin haber convencido a nadie más Con los brazos vencidos de esperar Pero todo comienza una vez más Y me das otra oportunidad Tal vez lo que vamos a encontrar Hoy voy a buscarte Voy a encontrarte Voy a sentirme vivo al final Voy a sacarte de esta locura Preso de tu cintura Hoy vas a escucharme Vas a mirarme Voy a correr el riesgo al final Voy a abrazarme de esta aventura Al final Al final Al final Voy a buscarme Voy a buscarme Voy a encontrarme Voy a encontrarme Voy a sentirme vivo al final Voy a sacarte de esta locura Eso de tu cintura Vas a escucharme Vas a mirarme Voy a correr el riesgo al final Voy a abrazarme de esta aventura al final Gracias por ver el video